En esta ocasión, en Mujeres que han dejado su huella en el país, cabe destacar a Aniana Barcas, ecologista, formaba parte del Movimiento 14 de Junio, combatió en la zona norte de la capital. Milagros Ortiz Bosch, dirigente política del país y primera vicepresidenta de la República Dominicana. Margarita Cedeño de Fernández, segunda vicepresidenta de la República Dominicana. Magali Pineda, directora del Centro de Investigación para la Acción Femenina, ex dirigente de izquierda, defensora de los derechos de la mujer. Miriam Bello, gran bailarina dominicana, Gloria de la Danza Dominicana. María Cristina Camilo, primera mujer dominicana en aparecer en televisión en el rol de presentadora y una de las primeras locutoras del país. Carlota Carretero, actriz teatral de larga trayectoria en el país. Nuria Piera, periodista dominicana que ha marcado pauta en la investigación de temas sociales. Mari Pérez de Marrancini, presidenta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, institución con la que ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de miles de dominicanos. Josefina Mininho, gran bailarina dominicana, Gloria de la Danza Dominicana. Milly Quesada, cantante dominicana. Se le ha denominado la reina del merengue. Aura Celeste Fernández, primera mujer en ser jueza de la Junta Central Electoral. Clara Ledesma, importante pintora dominicana del siglo XX, considerada en el tema étnico una de las más sobresalientes del Caribe.